¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos una receta súper rica que ¡guau! En verdad a todas las familias les encantó y obviamente a ustedes les va a fascinar. Para esta rica receta necesitaremos pechuga de pollo, cebolla blanca y pimientos rojo y verde, páprica, pimienta molida, hierbas finas, hojas de laurel y espagueti. Lo primero que tenemos que hacer es poner a tatemar nuestros chiles. Puede ser directo o en una sartén, aunque te recomendamos que sea directo. Esto para que se pueda quemar de esta forma. Se ve bien padre en cámara. Una vez que estén bien quemaditos, los vamos a poner en una bolsa. Esto es para que suden y se pueda retirar toda la cascarita. Los cerramos muy bien y los guardamos. Ahora es el turno de nuestra pechuga. Una vez limpia, lo cortaremos en pequeños filetes o si lo prefieres un filete entero. Más o menos que queden medianos. Si gustas puedes hacer varios o solamente uno muy grande. Ya es tu elección. En dos ollas diferentes agregaremos agua. Una para nuestro pollito y el otro para cocinar el espagueti. Dejamos cocer unos momentos el pollo. Esto es para asegurar que esté bien cocida por dentro. Para poder tener un poco de caldo de pollo. En la olla para nuestro espagueti agregaremos un chorrito de aceite. Y también las hojitas de laurel. Y como nos enseñó Masterchef echamos los fideos pero sin cortarlos. Así vamos a esperar que se... pues aguaden poco a poquito. Y le vas repasando con el agüita y así ya aseguramos que no cortamos nada del fideo. Si tienes duda de que aceite utilizamos es de canola. Una vez cocido el pollo lo guardaremos en un bowl y guardamos el caldito que nos quedó. Más adelante es el que le da el sabor bien bueno este caldito. Los chiles que dejamos en la bolsa los vamos a sacar para limpiarlos muy bien. Y así ya queda el chile sudadito. Se das cuenta es muy fácil de retirar. Limpiando toda la piel quemada que quedó en el chile. Si gustas también lo puedes enjuagar poquito para quitarle todo el exceso. Este procedimiento lo haremos también con el chile rojo. Una vez limpio por fuera ahora toca por dentro. Vamos a quitar las semillas y las venas que tiene el chile. Cortamos nuestro chile en pequeños bastones. Toma, es el que le da el sabor bien bueno eh. Ahora es el turno de la cebolla y el ajo. A nuestro ajo lo vamos a cortar muy chiquito. Y a la cebolla en pedazos medianos de esta manera. Calentaremos una sartén con aceite para freír nuestras pechugas de pollo. A nuestras pechugas le agregamos pimienta, páprica y las hierbas para que tenga un gran sabor. Con estos ingredientes de verdad que no se extraña la sal. Estas deben de quedar muy doraditas para que salga muy crujiente. Para evitar el uso del aceite agregaremos un poco de caldo de pollo donde cocinamos nuestro pollo anteriormente. Este jugo va a agarrar mas sabor con los ingredientes que acabamos de poner. Si en tu sartén queda esta costrita no te preocupes nos va a servir mas adelante. Retiramos nuestro pollo y lo reservamos unos momentos. Ahora vamos con las verduras. En la misma sartén que freímos el pollo agregaremos una cucharadita de mantequilla. Aquí agregamos nuestro ajo y la cebolla. Para que tomen el sabor del pollo que acabamos de freír. Una vez acitronado la cebolla y el ajo agregaremos nuestros pimientos. Y para darles un poco mas de sabor agregaremos pimienta y poquita páprica. Si gustas también puedes agregar un poco del caldo de pollo. Ahora pasaremos las verduras a nuestra licuadora. Esta es la salsita secreta que tanto les hemos ocultado pues ahora es la hora de la verdad. Y agregaremos el resto del caldo de pollo. Encendemos la licuadora y que quede muy bien licuado. Esto es opcional. Si gustas que quede un poco mas espeso, agrega una cucharada de harina. Una vez estando bien licuado, regresaremos a nuestra misma sartén del pollo y las verduras. Para terminar de cocinar nuestra salsa. De hecho esta receta original llevaría crema, pero sabemos que eso no se puede por el fósforo alcoo. Por eso le pusimos harina. Después de unos minutos agregaremos nuestras pechugas de pollo para que se integren con todo este rico sabor. De hecho este pollo es muy tradicional que se den en bodas en México. Dale like si también cuando vas a una boda dan un guiso con pollo. Muy importante, no dejes de mezclar esta salsa hasta que de un color más anaranjado. ¡Logramos con los fideos! Para darle un poco más de sabor a nuestro espagueti, agregaremos una cucharadita de mantequilla. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ahora como dicen, el espagueti al gusto. No te lo vamos a hacer a la mantequilla. Recuerda que la mantequilla tiene que ser sin sal. Muy importante. Ahora vamos a ponernos creativos en el emplatado. Ahora sí como dicen, de la vista nace el amor. Así quedó nuestro platillo delicioso de pollito, pimientos y un espaguetillo. Que les va a encantar a toda la familia. Y es muy importante también que ayuden a sus pacientes renales para la dieta. Porque sabemos que es muy difícil de seguir. Y no, 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 no tienen idea. Este está riquisísimo. Si quieres más recetas, regálanos un like. También coméntanos, ¿qué otros ingredientes te gustaría que presentemos? Suscríbete para más recetas. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!